Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este DLC de Elden Ring, Shadow of the Earth 3, episodio número 11 y una vez más, aquí estoy con Vieru. ¿Qué tal Vieru? Muy bien, hola. Pues nada, bueno, en el último episodio ya por fin desbloqueamos la nueva zona la última zona del juego y hoy lo que vamos a hacer es ya antes de hacer a fondo eso que es la parte final vamos a ir un poquito por todo el mapa a derrotar a esos 8 bosses que nos quedan así que están por el juego antes ya de afrontar la recta final. Me he puesto en cruz de tres sendas y desde aquí partiremos e iremos supongo por varias zonas, ¿no? Así es. Pues venga, como siempre, ala, arma en mano y a seguirte. Genial, vamos a ir al primer boss que está aquí muy cerca. Vale. Es uno de estos bosses de mausoleo que es como un espíritu, estos fáciles. Ah, vale, sí. Seguramente lo vamos a incrementar. Bueno, claro, claro, es eso, nos lo hemos dejado durante durante el juego y claro, a lo mejor ahora que ya tenemos tantos fragmentos, pues nos resultan algunos muy fáciles. Pero bueno, da igual, hay que limpiarlos. Igual que hicimos con Elden Ring, con el juego base, todos los bosses, ahí lo pone. Todos los bosses, vamos a por ellos. Por si... Vale, pues venga. Es un día, nuestro día a día, Dieru. Nuestro día a día, en la oficina. A ver, venga, va, ven aquí, chaval. Te estoy esperando. ¿Dónde vas, loco? Madre de Dios, qué tortura. Se cura. Ah, seguro. Bueno, no pasa nada. Ah, eso sí que es una manía, eh. Pero bueno, también lo hacemos nosotros, ¿no? Pobre. ¿Dónde vas, loco? Ya, ya podrá. Se está pillando. Uy, vale, espera. Ay, le quería ensartar por aquí. Que ya no te quedas, loco. Caballero de la prisión solitaria. Vaya, pues... Vamos a acabar con esa soledad. Ya está. Una menos. Adiós, pringa. Venga, sumamos y estamos ya en los 30. Madre mía, 30 más. ¡Oh, qué espadón! ¡Qué bonito! Espadón de la soledad. ¡Qué bonito! ¡Uy, el casco! Ni tan mal, ¿eh? No estoy seguro. Locura. Me encanta. Pero parece una referencia... No estoy seguro. Quizá me lo invento. A Dark Souls 2, porque hay un invasor que te invade varias veces, que se llama solitario. Caballero solitario. ¡Ah! Y también iba con una espada parecida. Y a lo mejor es como un guiño de ojo, ¿no? Bueno, bueno. Muy bien. Pues ahora, el primero... ¡Vámonos! Vale. Ahora vamos a viajar en el mapa. Sí. Y tenemos que ir... ¿Sabes el puente este que hay aquí al inicio? ¿Este aquí? Sí. Hay que ir debajo de este puente. ¿A qué? No me acuerdo por dónde se va. Ah, vale. Hemos de ir debajo. Tenemos alguna... ¿Este quizá? Parece que está abajo, ¿eh? Mira, sí. Lo probamos desde aquí. Vale, vamos desde aquí. Está abajo este. O sea, sé que se puede llegar desde otro lado, pero seguro que por aquí también sirve. Vale. Sí, porque si no creo que tardaremos más en encontrar la senda correcta, ¿sabes? Y el boss. Sí. Estoy llegando. Vale, entonces tengo que girarme y es para allí. Para aquí. Para aquí. Vale. Si es hasta el puente... Ah, no. Por aquí. Pero hay que ir por aquí. ¿Sí? ¿Seguro? Fíjate el mapa. Hay que ir donde las tumbas, no hay que seguir el río. Hay que ir... Ah, vale, vale. Ok. Pues venga. Porque por la cascada no se puede bajar. Parece mentira, pero todo esto ya nos lo hemos hecho, ¿eh? Sí, sí, hemos... Hostia, es que es una bajada. Nos falta solo la última zona. Sí, sí. Pasamos de estos, ¿no? Realmente, pero... Entonces, por aquí... Bien. Habrá unas tumbas. Bueno, tumbas hype. No. ¿Y esto? Estas de pared. Tenizas. ¿Tú crees que se puede bajar por aquí? Fíjate, no. Uy, no puedo mirar el mapa ahora. No, porque habrá un enemigo que no es así. Ah, es aquí, mira. ¿Qué es? Oh. Me acabo... Uy, ese segundo salto me ha salvado la vida ahora mismo. A ver, por aquí mejor. Por el otro lado, sí. Pegado a la pared y... ¡Hija! He muerto. ¿Qué te has pasado, Titi? Ah, ¿qué? ¿Has calculado mal? Sí. Ya ven, tú sí. Yo creo que por aquí se puede. Sí, era por ahí. He querido bajar. Eres un ansias, tío. Eso sí que es verdad, eh. Vale. Ay, casi la leí. Oye, es que esto de las tumbitas para bajar me anda a huevos. Ah, mira, yo creo que ahora ya son todas abajo, eh. Genial, pues por aquí ha de haber una cueva. Vale. En esta pared, en esta misma. Uy. En esta misma cueva, ok. Vale, ya estoy abajo, eh. Vale, pues mira por aquí y seguro que llegas. Eh, mira, ya está. Ah, no. A ver, pero me hay que dejar un hueco ahí. A ver, por aquí no. Aquí sí, ya está. Vale, pues si descansas en la gracia. Dale un favor, ¿verdad? Vale. Yo no quiero decir nada, a ver, sí que eres muy bueno con los bosses, pero a nivel de parkour ya te baja, ya te he superado, eh. Te has caído en todos los sitios posibles, en todos. Y yo, en cambio, excepto en algún sitio, he aguantado bien el tirón, eh. Por cierto, no te he preguntado, ¿quedan muchos fragmentos para encontrar de bendiciones? Si no nos hemos dejado ninguno, todos los que quedan están en las siguientes dos zonas, así que hoy no nos tenemos que preocupar. Qué bien. Ah, mira, hay globos. De una, eh. Aquí vamos sobrados de nivel. Pero maldado. Perdón, bien, está. Tú lo has apagado. Ay, es verdad, es que no veía, no, 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 notaba que no te hubiera encendido. A veces me pasa. Es que hay mucho lobo. A ver, aquí. A ver, aquí. Venga, lobos. ¿Y por aquí? Pumado, chaval, le he fallado. Me ha hecho la envolvente. Bien. Solo hay basura, para variar. Y aquí. Un lobo. Un lobo, dice. Unos 500. ¿Hay más? Sí, han caído como tres del cielo. Vale, yo los pario. Pues subimos. A ver, pero escúchame, ¿de dónde han caído, tío? Ah, de aquí arriba. Claro, no están todos ahí. Estaban en el puente. A ver, venga, acá. Yo lo salgo. Estaban con una cuerda, ¿no? Y los han dejado ir. Esto se rompe. Se veía venir. Es que lo sí que hay que reconocer que... No porque no sean originales, sino por... Es que... No han hecho tantas putas de este estilo que ya te las intuyes mucho. ¿Te has visto tu alrededor de sangre? Sí, mira. ¡Hala! ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Habrá que ir a por ellos, no? ¡Hala! ¿De uno a uno o por el líder? Ah, mira, es que hay otro. No. A primero por el líder, ¿no? Bueno, aquí se ha levantado uno. Ah, vale. Pero son fáciles, ¿no? Sí, sí. Vale, pues vamos. Uno a uno. Voy a por el... Ese. De ahí delante. Bueno. Claro, es que aquí... No sobran fragmentos, ¿eh? Bueno, por suerte. ¿Hemos hecho los deberes? Porque nos saltamos a esta cueva. Es un momento. Bueno, que no bajamos al río. No me acuerdo por dónde ir. Ah, no me han dejado disparar. Me encanta mi ataque cargado. Pero es muy lento para cargarlo. Hombre, pero es muy bueno. Sí. Vale, perdón. Bueno, bueno, bueno. Va. Qué limpieza, ¿eh? Madre de Dios. Pues yo que espera que sería como lobos o algo lo que habría. Porque al principio... Claro, te piensas que es una cosa de lobos y te encuentras esto. Pues no. Carne de sanguinolenta sagrada. Vale, vale. Bueno, bueno. Vale, hemos llegado. Oh, pues vamos allá. Venga. A ver qué me encuentro aquí. Ah, claro. El rey de los asquerosos. Bueno, muy bien. Uy, me está subiendo la hemorragia, ¿no? ¿Es hemorragia? Putrefacto. Voy. Uy, lo he despertado. Vale, no se ve. Pasa nada, pasa nada. Dale, dale, dale ahora. Ah, no, se te espanta, tío. Tardo, tarda poco, ¿no? Sí, pero es que no aguanta nada. Vale. Se acabó. Otro. Cenizas de hechicero, sanguinemigo, toma ya. Venga. Suma y sigue. Vale. ¿Y aquí hay algo? Ah, mira, este es su trono, ¿no? Bueno, es un trozo de piedra, realmente. No es un trono ni en nada. Es una piedra. Ahí voy a ir, vamos a salir. Vale, no hace falta salir por aquí. Venga, vamos. Porque ahora vamos a ir a la parte de abajo. La parte está azul. ¿La parte es esto? Más, más, más abajo, más abajo. Ah, ¿esto? Sí, más. Vale, esas dos gracias que están juntas, arriba tuyo. Sí. Vale, pues hay que ir a Costa Cerulea. Eso. Madre de Dios, tío. Y te dice el nombre, ¿sabes? El nombre que lo tengo aquí al lado. Digo, se los habla de memoria también. Vale, este sitio no sé si ya es de día o qué es. Mediodía, no es que... No sé qué. Claro que es el día. Pero como está tan oscuro desde aquí... Porque llueve. Llueve. Vale. Venga. Vamos a venir por aquí a la derecha. Vale. Y primero vamos a buscar una gracia y luego vamos a ir a... Ay, mira, ¿dónde está? ¿Lo hacemos? Este era un boss en el juego. Sí. No era el Fauna. Ah, no, no. De verdad, de verdad. Ala. Venga, a dormir. Ahí yo de los pájaros pasaría la noche. Sí, sí, sí. Siempre. Muy pescados. Uy. Y por ahí hay una gracia. Sí. Vamos a activar. Mira, una que nos faltaba. Es que esta zona es como que tiene muy pocas. Aprovecho también para subir de nivel al personaje. ¿Cuál es? Sí. Nada. Mira, me faltan 200. A ver. Usaremos... Pues esta misma. ¿Y estas? Ah, mira. Genial. Usaremos... Ah, usaremos las 7. Vale. ¿Cuándo usted quiera, señor? Vale. Vamos. Este está muy escondido. O sea, es... Sí, ¿no? Era difícil que lo encontráramos. Porque... ¿Ves esa isla de ahí delante? Bueno. Sí. Hay que ir ahí. Vale. Ah, ¿y cómo se va? Pero se entra por aquí. ¡Qué pasadizo! Hostia. A ver. Vale. Y no sé por dónde hay que ir. Hombre, es por si se la va a ir. Por el otro lado. Ah, tiene pinta que es por ahí. En teoría de estar aquí, este lado. Claro. Pasamos, ¿eh? Sí, sí. Quizá conectan los dos también. No creo, ¿eh? A ver... Venga, va. ¿Lo hemos hecho bien o qué? ¿Lo habremos llevado? No. Hostia. Lo hemos hecho mal. Vale, hay que ir por el otro. Bueno, pues nada. Pues no, hemos hecho una mierda. A ver. Uy. Pasando de todo. Vale, acaba de explotar ese tío. Hostia, lo estoy dejando bien, ¿no? Por lo que veo. No pasa nada. Vale. Pues aquí hay otro camino. Y ahora... ¿Vale? Saremos con agua o algo. Vale. ¡Ay, boh! ¡Mu, mu, mu! Pasamos, pasamos. Tenacitas. Vale. ¿Me he quedado pillado? Tú sigue. No, no, estoy ya. Joder. Ahora sí. Estoy saliendo, ¿eh? Vale. ¿Es esto? Sí. Sí. Sí, sí. Pero hay que subir. Vale. Y hay que ir a este mausoleo, ¿eh? ¡Oh! ¿Y no hay ninguna gracia en esta zona? No creo. Es solo esto. Estaría bien. ¡Oh! ¿Tiene una barrera? No, eso es para el caballo. ¡Ah! Cuando usted diga. Ya, puedes entrar. Vámonos. ¡Venga! ¡Suma y sigue! Ahí va. Claro, quizá todos son referencias, ¿eh? Porque esta es como... La bailarina. La bailarina del Valle Boreal. Un poco. Con las dos dagas. ¿Que no se cure? Bien. Mira, ni curar se ha podido, pobre. Bailarina de rana. Sería como su concubina o algo así. Vale. Pues 32. Y nos da el filo avanzante, ¿eh? Que se ve bonita el arma, ¿eh? Mira, la tengo. ¿A verla? Muy bonitas, ¿eh? También. Ah, y el ataque especial. A bailar, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué guapo! Es bonito. Me gusta mucho este. Muy chulo. Vale. Vale. ¿Tenemos que volver a la gracia en la que está Homa? Hostia, a ver. Eh, sí. Pulpa arriba. No, no. ¡Ah! Esta. Hombre, pensaba que es el principio de todo. No, no. Costa Cerulia. Vale. Bien. Y vamos a ir por aquí, pero vamos a girar ahora a la izquierda. Vale. Para nuestro siguiente jugador. Madre mía. Hoy estamos haciendo trabajo, ¿eh? Lo he subido este. Ahí, a ver. ¿Cuántos llevamos? No lo sé. Hemos hecho tres hoy. Vale. Vale, entonces vamos bien. Tres ya. No, hemos hecho cuatro, tres. Bueno, ya lo miraré. Vale. No sé por qué lado hay que ir. Yo iría por aquí. Hostia, hay monos. Ay, corre, corre, corre. Sí, sí, sí. Hay monos. Sí, los semi-humanos esos, ¿no? Sí. Ay, Dios. Vale, era por el otro lado. Bueno, mira, pillamos. Aquí hay más monos. Vale, ¿me sigues o no? Sí, sí. Ese soy yo. Vale. Le das un golpe, los encabronas y me los dejas detrás, ¿eh? Hombre, son grandes. Los otros mueren de un golpe. Vale, hay que seguir, ¿eh? ¿Todo recto? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Cuidado con eso. ¿Cómo? Pero si lo he esquivado. Venga, hombre, ¿qué dicen, tío? Ay, Dios. Vale, la playa. Ah, ¿qué es todo esto? Venga, vamos. Vale, le quitamos mucho. Bueno, me voy limpiando esto, ok, tío. Bueno. Vale, cuidado que hay monos. Ya, ya, si lo estoy limpiando. Me he matado de un golpe. Vale, me lo cargo yo. Es mi momento, me presento. Primero me carga este, tío. Vale, se lo saca a Cawel. Genial. Magia contra magia. Qué épico. Te cuido con eso. Me ha matado con ese ataque. Te ha pasado por encima, increíble. Te viene un mono, ¿eh? Sí. Acá me va. Ese se lo carga él. Cárgatelo. Vos has agachado, ¿no? Bien. Toma ya. Toma ya. Ala. Esta vez te he salvado yo a ti, ¿eh? Bueno, era facilísimo. Pero bueno, oye. Había que cargárselos. Porque el problema es que... Planeta de los simios, ¿eh? Este que está tan tranquilo aquí. Se está vigilando, ¿eh? He matado a su padre. Mataron a su padre. Ahora lo pagarán caro. Pues no. Vale. Venga. Ahora tienes que ir... Subo. Ya... Pasado el castillo de Relano. El que está después del puente. A ver. Este es el castillo, ¿vale? Sí, este, ¿no? Pues la siguiente gracia. ¿Esta? Sí. Venga. Eh, voy pillando rápido, ¿eh? Madre mía. Y descansa para que pueda volver. Porque yo sigo muerto. Sí. Vale. Ah, es verdad. Mira, aquí está el amigo. Ah, vale. Yo he aparecido. Vale, tengo que teletransportar. Ya vengo. Sí. ¿Quién está? Es una oveja. Sí. Hoy se come caliente. ¿Hablamos con Leda, que está aquí? Sí. No sé qué. A ver qué dice. En la carta me ha dicho que me he esperado. Ah, hola. ¿Lo has notado? Parece que se ha roto el encantamiento de Miguel Alcortes. Mi devoción hacia Miguel Alcortes no ha cambiado. No obstante, no puedo hablar por eso. Esto ya lo dirijo. A la carta. Pues venga. Vale. Hay que ir aquí. Un gigantón. Vamos a pasar de este gigante, porque hay que ir por aquí al río. Mira, aquí está. Vale. Y hay que bajar. ¿Por aquí se podrá? No, por aquí no. O sea que... Ah, me digo las gracias. Ah, pues mira. Activación. Una más. A ver, hay que ir. Es que hay un montón, tío. Ahora hay que ir por el otro lado del río. Vale. Vale, hay que bajar por aquí. Y hay que venir a este castillo. ¿Hay que venir al castillo? Claro, es que este es el... Ah, vale, vale. Ahora hay que ir por aquí, creo. Vale, me estoy perdiendo un poco. Ya lo veo, ya. Eh, espérate. ¿Que hay que ir a esa zona del castillo? Es que esto es donde es el Ana. Bueno, aquí... ¿Se puede? No, porque esto es castillo de Ensis. Vale, espera un momento. Sí, sí, sí. No te preocupes. Joder, faltaría más. Mira el caballero ese. Ah, sí, mira, aquí está el amigo. Martillazo que me lleva. Madre de Dios. Ah, vale, es que está como súper escondido. Sí que era por donde íbamos antes. ¿Volvamos a la gracia? Sí, volvemos a la gracia. ¿Qué tal? Esta, ¿no? Entiendo yo. Sí. Alto sombrío o este. Al oeste, en Alto Umbrius, crecía y vivía, sin hacer mucho caso de la policía. A ver. Qué bonito, madre de Dios. Vale. Entonces, hay que bajar por aquí. Y luego ya por aquí. ¿Ahí abajo, a la torre? No, hombre, a las piedras. Hay más, siguiendo. Por ahí, sí. Ah, ahora sí. Madre mía. Ahora sí. Venga. Que te gusta liarme, ¿eh? Vale, cuidado que esto explota. Vale. Bien. Alá. Cuidado que esto explota. Mira, podemos hacer que explote. Espérate. Has fallado. Has fallado. Bien. Ahí. Ahora. Ah, mira, mira, alguien. Claro. Ahí, hay otro. De coño. No había alguien, tú lo has dicho. No había. Mira este, mira este. Adiós. No, hombre, no. Lo he hecho a post. Te has hecho daño, tú. Sí, la verdad es que sí. Bueno. Tú querías antes. Ayer querías tú pastidarme. Pero no, funciona. Con esa muro invisible falso. Igual no le he hecho de nada. Hombre, este ya resiste un poco más. Bien. Ah, coño, si es un jefe, hostia puta. Claro. Ala, desgraciado. Vete a dormir. Otra, venga, va. Dale, dale. Fácil. Pobre caballero, tío. Ha sabido hasta mal. Bueno, por 34. Vale, miramos que hay aquí. Sí, porque nunca hemos estado aquí. Vale, ocho piedras de forja. Buah. Bueno, realmente, si quieres cambiar de armas y poner las tochas, buah, no es problema. Desde luego. No, claro. Vale. Vale, ahora vamos a ir a la aldea osia que está a la derecha de aquí. Sí, hace esto un poco. Vale, la siguiente a la derecha. La siguiente. Eso, abajo. Aquí. Muy bien. Moder, Dios, vieron. Pero, ¿cómo vamos? Vale, nos quedan dos. Dos solo de fuera de zona nueva, ¿no? Sí. Muy bien, ¿eh? O sea, que ya tenemos limpio. Me voy a cerrar. Espera. Vale. Estoy llenando. Vale, ya está. Vale, entonces ahora vamos a una de esas cárceles de los tarros. La última que queda. Ah, ¿nos queda una? Sí. Muy bien. Y ahí estará el boss que nos queda. De las cárceles, aquí. Hostia. Bien. Y es aquí. Claro, es que además ya está lleno de jaulas antes de llegar. A ver, segundo. Esto está mal traducido porque se llama prisión de Bonnie. Sí. Porque está al lado de la aldea ósea. Y en inglés es Bonnie. La aldea ósea está traducida, pero esto no. Claro, claro. Que debería ser prisión ósea. A ver, se puede invocar a... ¿A qué se puede invocar a alguien? En esta cueva, mira. Es que él está mirando. No, vaya. No, en serio. Crío tan glorífico, señor. Vámonos con ellos. Espera, si descansa se van, creo. Vale, ya está. Podríamos haber ido con ellos. ¿Quieres que los invoque? Sí, va. Será divertido. Total. Están sin mejorar. Yo creo que van a morir en un momento. Bueno, es igual. No me deja. Ah, ya no. A mí sí. ¿Dónde está esto? En el siguiente de este. Venga, vamos. Qué divertido, tío. Venga, chicos, seguidnos. Están un poco quietos. Ah, vale. Vienen, vienen. Creo que no. Ah, qué bien. Les vamos a enseñar su... Creo que no vienen, eh. Casi no hay un jefe, ¿no? Supongo que no. No lo sé. Quizás con el mod también. Mira, lo voy a meter que dar su escupitajo. Qué asco de bicho, tío. Te lo juro, eh. Estos son odiosos, eh. Vale, aquí hay algo. Por aquí y por ahí. Y por aquí. Hostia. Hostia. Bueno, vamos a entrar aquí primero, va. Me parece que solo es una sala. Mira, hay una cueva ahí al lado. ¿Dónde? Ahí arriba. O sea, hay un agujero aquí. Ah, vale. O si comunicara con algo, pero bueno. ¿Miramos primero aquí abajo o ahí delante? Bueno, primero aquí abajo. Yo iré aquí, eh. Si no, ya no podremos volver. Más, esto es solo una sala, ¿no? Hay una puerta. A ver, no la tendremos ya, a ver. Ah, pues sí. ¿En serio? Vale, entonces... ¿Podemos bajar por aquí? Ajá. O por el otro lado. Supongo que por aquí será más fácil, ¿no? Bueno, hay que decir... Que da igual, vaya. Vaya, tírate por aquí y ya está. Ah, ya me acuerdo de esto. ¿Sí? Es un poco lío esta zona, creo. O sea, creo que es por arriba y aquí hay un talismán al final. No. ¿Pero qué pasa aquí, eh? Qué asco, Dan, tío. Vamos, pasamos de ahí. Sí, sí, sí. O sea, que no descartemos que nos caigan más. Míralos. ¿Verdad para esto? Qué hijos de... Ya nos podemos ver. Vaya chuminada. Vale, entonces, por aquí se puede subir... Al ser la salida, estará aquí. No hay otro camino. Hostia. Así es, sí. Perdón. No. Vamos a ver, ¿qué hay? Un momento. Ah, pero... Ah, no, no. Pero el de Forja. Vale, hay un amigo aquí. Y un amuleto. Ese es el... Corneo de fiel. Aumenta la robustez. Eso qué es. Pues robustez es como fuerza, ¿no? Creo que es la resistencia al veneno. Ah. Robustez tiene más fuerza física, ¿eh? Ser robusto es estar muy fuerte, ¿no? Como aguantar más los golpes. Claro, es resistente. Pero no es físico. Ah, vale. Parece. No. 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 Ah, si bajaba. Me pasa por hablar, ¿eh? Ves, tío. Te digo hoy. Te caes siempre tú y ala, jódete. Ahora me caigo yo. Madre mía. Bueno, ya vengo. Ala, a ver. ¿Estás al lado? No, sí, sí. Lo bueno es que estamos al lado. A ver. Por aquí. A ver, cojo esto. Y a ver. Venga, va. Pero. No, pero es que en teoría ha de caer ahí. Sí, sí. Pero si vas a la cadena, se les va a la altas. Ah, en serio, ¿eh? Qué pesado, tío. Si es que lo sabe. No parece que ya nada. No. No, no. ¿Qué? Ya no se puede bajar por aquí. Y ahora por aquí, entonces. No hay otra. Bueno. Aquí no hay nada. A ver. Vale, quizá nos dejamos algo. Sí. Vale, el ascensor vuelve. Vale, vale, vale. Ya que aquí no hay nada más. Algo nos hemos pasado, ¿eh? Algo nos hemos pasado. Mira, por ahí hay camino. ¿Ves ahí abajo? Vale, me he muerto. Ah, no. Mira este otro tal. Ah, que hay que ir a ese. No, no hay que ir. No hay nada aquí. Ah, en serio. Vale, volvemos al otro. Volvemos al otro. Por ahí. Subimos, ¿no? Sí. Pero es que yo creo que hay que bajar. Sí, pero quizá no es por aquí. A ver. Y esto no se mueve. Va, hay que activarlo. Qué raro, tío. Qué raro esto. Muy raro. Mira, es que están ahí. Donde debemos de ir es ahí abajo. Quiero un camino por ahí también. Ah, sube más, sube más. ¿O no? No. No. Bueno, no sé. Vamos a ver algo aquí entonces. Ah, pero esto es distinto. No. Que ya hemos estado. Ahí está. Ah, esta puerta la hemos mirado, ¿no? Todo esto, sí. Así. Oh. Ve, por aquí no bajamos. Maldita sea. Aquí no hay nada. Por ahí no hay. Hemos mirado todos. Y esto tampoco, ¿no? A ver. Ah, por aquí, ¿no? Pero aquí ya hemos estado. Verdad. Y no había nada, ¿no? Ahí. A lo mejor nos hemos dejado algo allí, ¿eh? Aquí hay una sala, pero también está vacía. Yo bajaría aquí otra vez. Sí. Sí. Algo, ha de haber un camino, tío, que no hemos visto. A ver, por aquí hemos venido. Vale, vamos por ahí. Bueno, estoy llegando. Vale, vale, vale. Aquí hay algo, con lo cual... Ha de haber algo que nos hemos dejado, ¿eh? A ver. Voy por aquí ahora yo. Lo estamos subiendo, ¿no? Por aquí. Aquí no hay nada, ya lo hemos visto. Ahora te digo, mira. Porque aquí estaban las ratas. Mira, ¿ves? Aquí hay ratas que no hemos matado, ¿no? No, hombre. Ah, porque esta la hemos dejado. Bueno, vamos a mirar por aquí bien. Yo creo que es al otro lado. Sí, aquí no hay nada. Seguro, ¿eh? Aquí ya hemos estado. A ver. Y esto acaba aquí. Sí, sí, sí. Es verdad. Vamos hasta el otro lado, a ver. Hostia, vaya liada, ¿no? Sí. No entiendo, tío. Es que... Y además ahí hay algo que se puede llegar, con lo cual es que... Ha de haber algo que no hemos visto. Ah, mira. Es aquí. No, vaya, a ver. Paso de esta mierda, tío. ¿Dónde? Sí. Aquí. Vale. Joder, qué pesados. Vale, por abajo se puede ir. Aquí había lo que... La pieza esta. Claro, es por aquí. Vale. Ahora sí. Bien. Madre mía, vaya zonita. Vale. Hemos llegado abajo. Y uno gigante. Mira, aquí hay más. Anda. No lo había visto este. No. Bien. Seguimos. Muy bien. Continúa. Sí, ahora sí, ¿eh? Madre de Dios. Lo sabía. Bien, bien, bien. Aquí hay uno que se está dando vueltas. Mira, aquí hay uno escondido. Ya te he visto, de gracia. Escondía este aquí. Vale. 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 Ahora sí. Esto es lo que veíamos desde el otro lado. Claro, ahora estamos bajando bien. Ah, muy bien. Muy bonita. Muy bonita emboscada. Vale. Aquí están cenando. Pues no pagan la cuenta. Eso es lo que pasa. Ahí está. A ver. Ahora sí que hay que bajar por aquí, creo. El extensor. ¿Va muy bien? Vale. Vale. Ese tarro está vivo siempre. Sí. Pobre, tiene miedo. Tranquilo, ya pasó. Hemos llegado. Vale. Bien, detrás. Lo he visto, lo he visto. Vale. Ahora estamos listos, ¿no? No hay nada. No. Pues venga. Ah, por el penúltimo del día, ¿no? Ahí estoy. ¿Qué cojones es? ¿Qué? No se ve nada. ¿Cómo? No veo nada. Es invisible. Me ha tirado. Está aquí conmigo. Vale. Voy, voy. ¿Le he dado? ¿Le estás ando? No estoy... Sí. Pues mira. No he entendido nada. Vale. Yo creo que con el tiempo volví a ser visible, pero le hemos creado. Le hemos dado tiempo. Vale. 35. Muy bien. Vale. Entonces solo nos queda uno. Sí. Y hay que ir. Justo donde estamos. Sí. Pero a la derecha. Ya sé quién nos queda. A ver. No nos quedaba, pero no sé si no. ¿Te acuerdas de la zona putrefacta? Que había ese grandote. Que no lo hicimos. ¿Quién? Una zona que era putrefacta, así como unas ruinas. Había un grandote de estos, un bicho muy grande. ¿Eso no era un jefe? No sé. No sé qué zona. Es igual, es igual. Es igual. Vale, dime. Derecha. Sí. ¿Esta? Es que... ¿En qué zona hemos estado putrefacta? No, perdona. Putrefacta no. De veneno. De veneno. Eran unas ruinas de veneno. Había un montón de insectos. Y había un bicho muy grande que lo vimos y pasamos de él ahora. No sé si te acuerdas. No. Pero no sé si es eso. A lo mejor no era un jefe. No, eso seguro, pero no me acuerdo. Vale. Bien. Vale. Tenemos que subir por aquí. Un segundo. Ah. Ah, es mediodía. Vale. Creo que hay que ir por aquí. Vale. Pero es ahí abajo. Es ahí como llegamos. Pues... Vamos a ver. Ah, por aquí podemos bajar. Ah, vale. Esto había que dar la vuelta, claro. Ah, no. Estoy bien. Es aquí. ¿Por aquí? Sí. Vale. Yo no me he muerto. Bueno. Vale. Pero no sé cómo no he muerto. O sea, solo hay que dar la vuelta y dejarte caer por aquí arriba. Ahora. Vaya. No sé por qué no me he muerto. Bueno. Lo importante es que tú no te hayas muerto. Tiro por aquí otra vez. A ver. ¿Y en dónde está? Pero en lugar de saltar ahí, hay que dar un poco la vuelta. Hay que rodear por aquí, ¿no? No, por la derecha. Por la derecha. Vale, me veo una mierda aquí. Es que no se ve nada. ¿Cómo que no? Entonces, aquí giras a la izquierda. Vale. Y por aquí hay que bajar. Cuando puedas. Ahí. Y ahora a la izquierda. Bien. Vale. Se ha matado el desgraciado persiguiendo. Se ha muerto. Mira. Bien. Ahora sí. Está llena de basura, babosas esas. De verdad. Qué pesadillo. Ah, mira. Es aquí, ¿no? Sí. Otro mausoleo. Pues vamos por el último. De esta zonita. Entro, ¿eh? Con tu permiso. ¿Quién hay? ¿Quién viene? Uy. Vaya. Raksash. Está pillando el raksash. Se va a curar. No pasa nada. Nos ha encertado. Adiós. Adiós. A dormir. Se acabó. Ya está. Pues 36. Vamos bien entonces, ¿eh? Los hemos sumado bien. Espero que sí, que no haya dejado ninguno. Yo creo que sí. Vale. Pues nada. Tenemos ya... Tío, gran katana. Qué guapa, ¿eh? O sea, ¿no te parece esta armadura? Mira, espérate que me la ponga. Sí. A Dark Souls 2 también. A ver, ¿a cuál? No. A Shiralone y los caballeros de... Ah, sí, sí, sí. De la... Es verdad. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Los de... Es verdad. Es verdad. Está chula, ¿eh? Bonita esta también. Es verdad que yo... Claro, también iban con katana. Yo creo que... También es una diferente. Es que no estoy segura. O sea, quizá... Se parecen y ya está. Es muy, muy probable. Segurísimo. Muy bonita, muy bonita. Bueno, pues nada. Como decía... Ahora sí hemos ventilado todas las zonas ya... Que habíamos hecho de jefes. Nos quedan solo los que hay al final. También me pone que tenemos 36 hechos, ¿vieron? Yo no sé si... Si te cuadra con lo que nos falta. Vamos bien. Pues perfecto. Pues entonces ya en el próximo episodio. Nos vamos a la última zona y a por el final del juego. Así que nada, Vieru. Nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós. Adiós.